Soy la venganza, soy la noche, soy Batman, o Sombra en este caso, que hay todos los ponis. He vuelto una vez más, literalmente después del día en que dije que iba a empezar a dar más contenido, y esto es completamente al azar, esto es completamente random, porque acabo de enterarlo más y hace solo unos minutos acaba de revelar el nuevo corto de Blizzard que se titula Infiltration. Infiltración, donde, por la imagen, por el thumbnail, ya puedo imaginar que tiene que ver con el Sombra, 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 que todo el mundo por favor ya pare con esa sombra, maldito, párele, por favor. Estoy harto de escuchar de ese tipo, tipa, lo que sea. Es decir, después de la cuenta regresiva esa fue un completo y total decepción, así que no sé qué es lo que está pasando ahora. No sigo la playlist con, soy solo fanático de Obre Bacha, así que ya pueden imaginar un poco cómo me va todos los días con eso. Pero, en fin. Sí, acaba de salir esto hace solo unos cinco minutos, asumo. Y en cuanto lo vi me dije a mí mismo, oh por Dios, tengo que grabar esto, como todos los otros demás. Así que, sí, quería nomás compartir esto con ustedes, así que, y aquí vamos. No tengo idea de qué decir. Sí, o sea, hay buenos momentos, pero no estoy del todo seguro de qué es lo que debo pensar de todo eso. Es decir, están los buenos momentos, o sea, esto es básicamente la introducción del tan esperado personaje Sombra. Y después de todo el hype estoy completamente, no decepcionado, sino sorprendido de cómo terminó siendo que termina siendo sus poderes. Es decir, después de todo lo que discutieron por la internet y todo eso, era obvio que primero que nada iba a ser una hacker. Pero no estaba seguro de cómo iban a ser una hacker dentro de un juego. Porque si alguien en realidad alguna vez busca por la internet cómo funciona un hacker, va a ver que en ningún punto de la ficción en realidad funciona de la manera que te dicen en las películas. Y este es probablemente uno de los ejemplos más grandes y más claros de que eso no es cómo funciona. Hay una escena en el inicio donde esto es básicamente tecnología de Tony Stark. Esto es básicamente tecnología de Marvel. Así que así de estúpidamente loco es. No tengo nada en contra de eso, o sea, se nota muy bien que es básicamente más para jugabilidad antes que para cualquier otra cosa. Y me encanta el hecho de que nos muestren estas habilidades que puedes usar en el juego. Específicamente el hecho de que puede que ella interactúa con el terreno, que es algo que ninguno de los otros personajes hace. No sé si vaya a ser eso en el juego. O sea, obviamente las partes donde, no sé, controla el lugar con ciertos paneles. Ahí obviamente no va a pasar porque eso no hay en el juego. No hay precisamente defensas alrededor del juego que no sean las que el jugador mismo pone. Pero sí me gusta la parte donde de la nada sale la mano gigante del titán y la atrapa. O sea, no sé si es un titán. Me parece que sí porque parece más bien un Transformer. Y ella toca la cosa y de inmediato se enciende y la atrapa. Eso es bastante genial. Me gustaría saber si es que eso se podría hacer en el juego. No sé si se puede hacer en el juego o no. Pero qué puedo decir. Todavía no ha salido, así que no tengo idea. La única habilidad que sí obviamente va a estar en el juego van a ser, primero que nada, su invisibilidad. Que obviamente es ya invisibilidad para cualquier cosa. Poder infiltrarse en cualquier lado, obviamente, por el título del juego. Eso sí suena como una habilidad que puede tener en el juego. Y su teletransportador. Que es, creo que de uso único. Ni siquiera sé si es que tiene o un rango de qué tan lejos puede llegar. O si es que es solo, si es que esa es su habilidad máxima. No lo sé. Lo que sí no sé qué pensar es del hecho de que se pone a negociar con esta mujer X. Que asumo es la dueña de Industrias Boskaya, que es otro mapa en el juego mismo. Y es interesante que la esté chantajeando. Porque en la Rusia soviética, los chantajes no funcionan. Excepto cuando lo hacen. No, en serio. Deberían nomás buscar cualquier noticia sobre Vladimir Putin y van a entender de lo que estoy hablando. Pero sí. Su diseño es exactamente el que se filtró hace ya tantos meses. Quién sabe si fue por accidente o totalmente. O si fue por accidente o fue un accidente a propósito. Me gusta su pelo. Es lindo. En cuanto al doblaje, no estoy seguro de quién es. Tengo una idea de quién podría ser. Me parece que es... Podría ser Andrea Orozco. Me parece. No estoy seguro. Pero me parece que tiene su tono. Pero podría estar equivocado, obviamente. Pero la mujer... La dueña de Industrias Boskaya es muy obviamente Connie Madera. Que si buscan en Google van a encontrar que es la voz de Mikami La Casa Fantasmas. Y muchas otras cosas más. Y curiosamente acá también es una madre. Ella es muy buena haciendo personajes que son... Que terminan siendo madres. Y sí. Ah, y lo de la doble traición o triple traición. No sé. Ni siquiera sé si es que ella fue antes una agente de Overwatch. Ni siquiera sé quién es ella anteriormente. Porque hay muchas teorías que vienen diciendo que ella es la chica del otro corto. El corto del soldado 76. El héroe. ¿Cómo era el que se llamaba? Alejandra, sí. Alejandra. No, no creo que sea ella. Más que nada porque su actriz de voz es diferente en primer lugar. Y también está el hecho de que está del lado de los malos. Así que sí, está eso. En fin, creo que eso es todo lo que puedo decir. Aunque es interesante que los ómnicos no tanto. O sea, cuando uno lo piensa tiene mucho sentido que traten de utilizar la tecnología de los ómnicos para poder actualizar sus armas y todo eso. Si es que están en medio de la lucha. Y esto es obviamente después de la primera crisis. Esa ómnica. Del juego. Así que sí. No tengo nada más que decir. Me agrada Sombra. Es linda. Por cierto, la primera escena post-créditos, entre comillas, que tenemos. Que es la primera aparición de Saria en uno de estos especiales. Es una lástima porque es tan... Porque dura solo unos segundos. Y dice solo una frase. Pobre Laura Torres. Ella es genial y creo que es genial como Saria. Pero sí. Esta también es la primera vez que aparece Saria. Ya que después de Tracer, Widowmaker, Reaper, Soldado 76, Winston y... Bueno, no voy a contar a Sombra porque esta es la primera vez que aparece. Es la primera vez que ella aparece. Es la primera del elenco principal. Y sí, está eso. Una vez más, otra historia que se agrega que no tiene nada que ver con el juego en sí. Pero bueno, ya vamos a ver cómo manejan eso. Por sobre todo, está muy bien hecho. Es un muy buen corto. Una vez más, la animación es genial. El doblaje es impresionante. Porque me encanta. Y sí, creo que eso es básicamente todo lo que puedo decir sobre este corto. Está muy bueno. Aunque creo que hubiera quedado mejor un poco, ya saben, hace un par de meses o un par de semanas cuando ese protocolo Sombra de la página de internet salió y llegó a su cuenta final. Pero después de eso, sí, está muy bueno. Es un muy buen corto y espero con ansias poder llegar a jugar con Sombra. Ay, Dios mío. Ese nombre suena tan noventas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que la gente quería y es lo que la gente ha estado diciendo por meses. Así que, ¿qué voy a saber yo? Yo no sé tanto de videojuegos. Sí, creo que eso es básicamente todo. Mi nombre es Triveday. Y que no se les olvide. Nos vemos la próxima. Chau. Boop.